Música Perfecto, continuamos de esta manera avanzando con nuestra programación Nosotros en esta jornada estamos a través de EL95.13 Para nuestros amigos que nos ven en diferentes lugares también En diferentes sectores de nuestra región Le damos una bienvenida de inmediato a don Francisco Bascurre Está bien, ¿verdad? Director de admisión de la sede de Santo Tomás Valdivia En este caso, que nos acompaña en esta jornada Y ha venido a visitarnos porque tiene importante información que entregar Con respecto a la admisión Ya que comienza a regir o que comienza ya para el próximo año también Para los alumnos de enseñanza superior Los alumnos que están en este caso en la enseñanza media Que van para la enseñanza superior ¿Cómo está? Bienvenido don Francisco a los estudios de Radio Diferencia en esta jornada Bien, muchas gracias por recibirme Muy contento de estar acá en Radio Diferencia Perfecto, queremos comentar un poquito Tenemos entendido que están en una feria ustedes de educación superior En el gimnasio del Iseo Rap Iseo Rodolfo Amando Felipe Durante estos días ¿Esta feria se hace siempre todos los años en diferentes lugares? ¿O todos los años en el Iseo Rap? ¿Dónde siempre se radican ustedes cada año? Bueno, primero, contarte que estamos muy contentos de estar nuevamente en Payaco No es primera vez que estamos en esta feria Rap ¿Cómo se resume el Iseo? El Iseo Rodolfo De hecho, contarles que Santo Tomás en este minuto También está participando de otras ferias En la comuna de Apangipulli Fernando Santibán en el Iseo Y la verdad es que recorremos la región de Los Ríos En las distintas ferias de educación superior que organizan los liceos Donde participan otras casas de estudio Y hoy día corresponde a Payaco La verdad es que hemos tenido un trabajo sostenido con el liceo hace bastante rato Y ya está funcionando la feria Está nuestro equipo No solo con las carreras Sino también con la oferta que tenemos en posgrado Las carreras de CFT, del IP Y por supuesto de la universidad ¿De cuánto están ahí ustedes en el Iseo Rap? ¿Desde hoy? Desde hoy día llegamos a cerca de las nueve y media Ya estábamos instaladísimos Así que seguramente van a empezar también desde el propio liceo A hacer más difusión para que puedan participar Porque no solamente es para los alumnos Entiendo del propio liceo Sino también llegando a otros lugares Se prefieren a otro foco también Bueno, el objetivo me imagino cuál es Es entregar información a los alumnos que están en la enseñanza media Para que puedan tomar una decisión ya a futuro Lo que sea en el próximo año 2019 Con los que quieran estudiar una carrera universitaria por ejemplo ¿Ahora cuánto tiempo van a estar ustedes ahí? ¿Hasta cuándo están o están hasta el día de hoy? Solo hoy día Parte de la mañana Hasta las 13 horas aproximadamente Desconozco el horario exacto Pero vamos a estar toda la mañana Perfecto Pero solo algunos mensajes importantes para quienes nos escuchan También quienes nos ven Universidad Santo Tomás tiene 30 años en Chile 30 años Sí, en la región de Los Ríos llevamos cerca de 10 años Con un proyecto educacional validado, serio Que ha ido desarrollándose de manera sostenida Digamos en el acercamiento con los distintos liceos Con los municipios, con los servicios públicos, con las empresas Y hoy día tenemos 3 niveles de educación 3 niveles que es importante saber Primero está el Centro de Formación Técnica Que está acreditado Ya Son carreras de 2 años y medio 5 semestres Claro Luego tenemos el Instituto Profesional IP Llamado también acreditado Que son carreras de 4 años Ya Y la universidad Que son carreras de 5 años Que también está acreditada Entonces tenemos una oferta muy amplia Yo te podría contar por ejemplo Creo que en el CFT Una de las carreras importantes Son todas las carreras vinculadas a la salud Ya Técnico en enfermería Técnico en enfermería gineco-obstétrica Técnico en enfermería también Con la mención de apoyo en rehabilitación Tenemos técnico en educación especial Laboratorista dental En fin Una serie de carreras que Eso son lo que es formación técnica Que tienen mucha proyección laboral Ya perfecto Eso es todo solamente lo que es la formación técnica Formación técnica Perfecto Y otras carreras más Ya En instituto profesional Carreras que se destacan Por ejemplo servicio social Ya Hay mucha gente que estudia Para hacer asistente social Y son carreras de 4 años Lo que se conoce hoy día Para muchos es como trabajo social Claro que ahí vamos a hacer la distinción Ya Está servicio social como carrera IP Y después está la opción de seguir Un año más Ingresar a la universidad A el programa de licenciatura En trabajo social Ya Perfecto Ya También aquí Y es súper importante En el IP Está El técnico para ser diseñador de videojuegos Es una carrera que está en el marco El trabajo que realiza la carrera de diseño Propiamente tal Pero se abrió ya hace poco tiempo Y ya está funcionando Vamos a tener próximamente Los primeros titulados De la carrera de diseño en videojuegos Está en el marco de estas carreras De innovación Hace poco No sé si ustedes escucharon en la prensa Que se hizo el encuentro de Ludópolis En Valdivia Sí, correcto Y que lo organizó justamente La carrera de diseño Y de videojuegos de Santo Tomás Por lo tanto Hay también un nicho importante De innovación Donde no solamente Se está pensando En trabajar acá en Valdivia Sino como desde Valdivia Se exportan ciertos productos En este caso videojuegos Para el mundo Podemos hablar de lo que se viene También en el futuro Una innovación que a lo mejor Está comenzando recién Pero va para más allá Y la otra carrera importante Destacar en Instituto Profesional Es la carrera de Administración En Gestión Pública O Administración Pública Como se llama Hay mucha gente que nos escucha Hasta ahora que nos ve También de servicios públicos De municipios Que de pronto quisieran formarse Estudiar en el Vespertino Y tener esta carrera Online No Online o no No tenemos Vespertino Después del horario de trabajo En general Hay mucha gente que viaja Y que estudia en Valdivia Y en las carreras de universidad Tenemos también Una serie de ofertas Está Derecho En el Vespertino Está Psicología Está Enfermería Quinesiología El programa de licenciatura en trabajo social Ciencias del Deporte Terapia Ocupacional En fin Son parte de las ofertas Que tenemos Pero para estas carreras Importantes Que también Quienes nos están Escuchando y viendo Es que está la opción De que O sea Tienen que dar la PSU Al igual que las otras universidades Entonces Ahí justo ahora Se abrió la posibilidad Nuevamente para inscribirse Para dar la PSU En denra.cl Y donde pueden ingresar ¿Por qué dar la PSU? Porque si ustedes dan la PSU Tienen más posibilidad De tener beneficio del Estado Para financiar los estudios Entonces Tenemos varias vías En resumen CFT Que no requiere PSU Instituto Profesional Que no requiere PSU Y la universidad Que si requiere PSU Correcto Entonces Lo importante Quienes nos están escuchando Especialmente los alumnos Y a lo mejor La gente que está trabajando Y que quiere estudiar En el mespertino Es dar la PSU Inscribirse Porque si le va mal En la PSU Eventualmente igual Puede estudiar en el IP O en el CFT Perfecto Es muy importante Mencionar eso también Para que se pueda entender Ahí de alguna Otra manera Con respecto a esta área Bueno Está en el proceso De matrículas También que es muy importante Lo que se viene Para el próximo año 2019 Don Francisco Así es Mira Y tengo una información Muy importante Que entregarle Me estaban confirmando La fecha en este minuto Nosotros Se nos viene El proceso matrícula Ahora en octubre Ya Pero el 10 de octubre Para que lo noten En la agenda El 10 de octubre Se viene Una frase Que es muy importante Que es Matrícula costo cero Matrícula costo cero Es decir Quienes lleguen a la sede Se interesan en alguna carrera De estas del IP O CFT O propia de la universidad Y quieren matricularse La matrícula Le sale gratis Solo por Matricularse Digamos En esa fecha Es el 10 de octubre Parte Vamos a informar Prontamente Hasta cuando dura Matrícula costo cero Y luego viene El proceso normal De matrícula Digamos Entonces Es importante Es importante Que tengan Ese dato Nosotros vamos A recurrir A los medios De la región Vamos a tener Una fuerte campaña En redes sociales Desde admisión Pero también Vamos a tener Un centro De matrícula Mucho más visible En nuestra sede En Valdivia En Picaste Y esperamos Y esperamos también Tener algunos procesos De matrículas En comuna Porque no Podríamos Eventualmente Evaluar Venir a Paiyaco A matricular A un grupo importante De personas Que así lo requieran Correcto Bueno Reitenemos entonces Un poquito El día 10 de octubre 10 de octubre Matrícula A costo cero Parte Se extiende esto Sin tener A una La fecha Lo más probable Es que sea Octubre El mes de octubre Y después parte Digamos El proceso normal Lo voy a formalizar De todas maneras Cuando culmina Pero lo importante Es que el 10 de octubre Parte Y hacer Por lo menos Esa semana Bueno Durante esa semanita Es primero Entonces Para las personas Que quieran Pertenecer a Santo Tomás Que aprovechen Esta tremenda Burtría Matrícula A costo cero No olvidarse Y es un punto Bien importante Es el cuento Al proceso De matrículas Ya disponible Hay un ensayo Nacional de PSU También Que ustedes Están promoviendo Sí Justamente La invitación Que les hacía De dar la PSU Y no solamente Quienes están saliendo De cuartos Sino quienes Ya salieron Hace mucho rato Y que de pronto Quieren ingresar A la educación superior Y a la universidad Es inscribirse En denre.cl Y nosotros Estamos entregando Herramientas También para prepararse Y por eso Estamos invitando A un gran ensayo Nacional Que va a organizar Santo Tomás En todo Chile Para el día Sábado 6 de octubre El sábado 6 de octubre En Valdivia Vamos a tener un ensayo Gratuito Obviamente Se les va a entregar Los resultados Y cualquier persona Interesada Se puede inscribir En la página Ya En tu puedes.cl www.tupuedes.cl Y ahí tienen El banner De ensayo nacional Se inscriben Y nosotros Los esperamos El día sábado Y eso es una herramienta Que entregamos Para que se preparen Para la PSU Perfecto Francisco Cuéntanos un poquito Bueno Ahí teníamos En cuanto a esta información En ensayo De la nacional PSU Ustedes están En la región De los ríos Por diferentes lugares Durante estos días Promoviendo esto Esta información Que es muy importante Entregarse a los alumnos De la ciencia media Que se pronostican Se preparen ya Para A futuro Estudiar una carrera profesional En cuanto a esto En cuanto a esta información Ustedes Van a estar En Pellago y día Por ejemplo Durante esta semana Donde más van a estar Mira vamos a estar Más tarde Te lo pregunto justamente Porque nos escuchan En diferentes lugares En diferentes ciudades Dentro de la región Entonces me interesa Esta información El dato importante Es que En este mismo minuto Estamos participando De otra feria En Panguipulli Ya Lo decías El día viernes No vamos a estar en feria Pero vamos a estar Recorriendo las comunas De Lanco y Mariquina Ya Y se viene un calendario Que les vamos a avisar Prontamente Donde vamos a estar Desplegados Como admisión Visita los colegios igual Vamos a avisar los colegios Nosotros Tenemos Catastrado O relación Con más de 150 Liceos Y colegios De la región De los ríos Y de esos 150 Tenemos presencia Al menos de 50 60 Alumnos Que vienen De esos establecimientos Tanto de colegios Municipales Particulares Presidenciales Incluso particulares El mensaje Que yo quiero entregar Es que Santo Tomás Es una universidad De alto prestigio Que se viene Inceptando en la región Y vinculando De manera más fuerte Con las comunidades Con los gobiernos locales Con los servicios públicos Con el prestigio Tenemos excelentes Docentes Profesores Con magister Con doctorado Con postítulo Y somos Casa de estudios En el mercado Con el acceso Digamos A la educación Con los aranceles Más bajos Eso no significa Que seamos de menos calidad Al contrario Somos una universidad Y un instituto Profesional De un CPT De tremenda calidad Yo estoy hace poco A la institución 30 años Claro Pero he seguido La universidad Hace mucho rato Y por lo tanto Su vinculación Con el medio Hace poco Para entregar Un antecedente Se firmó Un convenio De colaboración Con Con el Parque Urbano Catrico de Valdivia Que se ha estado trabajando Para vincularse Con la comunidad En este minuto Se está participando En un tremendo seminario En Valdivia Con la temática Del abuso infantil Y estamos marcando Pauta a nivel regional Y ese es el desafío Que tiene la universidad Como concepto Porque en Valdivia Es más de una universidad Somos varias universidades Y centros de formación técnica Que se vinculan entre sí Y que aportan a la región Y ese es el desafío Que hoy día tenemos Qué bueno Importante Tener en cuenta eso También a la hora De tomar una decisión Tan importante Como el estudio superior Así es Y bueno El liderazgo que ha asumido Desde el comienzo Nuestra rectora Laura Bertolotto Da cuenta de aquello De qué manera Si se participa En universidad En diversas mesas Temáticas Tomás está acreditada En cerca de un 80% De sus carreras Y por sí solo El CFT El IP Y la universidad Están acreditadas Por lo tanto Hay opciones De acceder A beneficios sociales Para financiar la carrera Así que Estamos muy contentos De estar acá Y esperamos Seguir dialogando Con ustedes Próximamente Esa es la idea Seguir informando Por supuesto Acerca de algo Tan importante Como lo es Lo que decíamos Recientemente Seguimos nosotros Con nuestra programación Durante esta jornada Claro que sí Con cada uno De ustedes Acompañándoles ¡Suscríbete al canal!